¿Qué pasa gente? Yo soy Giorgio Vico y aquí estamos en un nuevo vídeo de Final Fantasy VII Remake. Me estoy partiendo porque acabo de darme cuenta de que en esta escena, en esta manera de grabar lo que solo se me ve a mí, no lo había cambiado, pensaba que estaba ya todo arreglado y que se oía el micro. Y en el vídeo de ayer no se ha grabado, o sea que me habéis visto ya haciendo el gilipollas. Bueno, para variar, ¿no? Nada, si recordáis en el anterior capítulo habíamos estado por ahí todavía llegando hasta el sector 6 y nada, vamos a continuar con ello, ¿de acuerdo? A ver qué marcheta. A ver si hay un poquito más de acción, ¿no? Los minijuegos estos a mí me dan un poquito de pereza. Yo quiero Mandanga. A jugar. A ver lo que tiene que ser un youtuber o un streamer de pacotilla, ¿eh? Con poca experiencia. Poco a poco. Poco a poco. Dentro de unos años cuando sea un... Oh, ya. Un tío famoso ahí con 20.000 seguidores, ¿eh? Nos reiremos de esto. Y podría decir, yo le vi cometer errores como los que ya no comete. O a lo mejor, no sigo manteniendo, ¿eh? Y esa es mi seña de identidad, que es así. Soy un poco torpe a veces. Sí. Venga, va. ¿Qué es lo que pasa con eso? Nada. Solo que estés en el mismo rincón. ¿Hm? ¿Como quién? El primer hombre que nunca me encantó. Ojo. Declaraciones. La declaraciones. ¿Qué es su nombre? Probablemente lo conocen. Sefirot. No me acuerdo, ¿eh? Santiago Pascal. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Repite el nombre. Wow. Tus ojos. Tus ojos. Qué hojazos. Me ha dicho eso. Ha dicho, tus ojos. Es por el Mako. Todos los soldados tienen. Sí. Sé. Tú tienes un poquito también, ¿eh, Eris? De darle fuerte. Para garear. Klaus se siente incomodado por cualquier cosa. No te preocupes, tía. Tienes que mirar, no de vuelta. Tienes que mirar, no de vuelta. Vale. Cajitas. Movidas. Ajá. Ojito, ¿eh? Actrices. ¿Para qué está eso? Si no puedo. Ey, 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 ey. Me va a dar un trofeo por esto. Trofeo. Y una mierda. Joder. Espérate, Eris. Vale, nada. Pasillero, pasillero. Ah, mira, tengo que hacer más jueves. Aquí, aquí, aquí. Aquí. Coño, corre un poco, ¿no? No me deja. Ey, ey, ey. Qué feliz eres. Ahora los columpios, ¿no? ¿O qué? No, ya nada más. Aquí. Aquí. Esto no va a durar mucho tiempo. Esto no va a durar mucho. ¿Estás listo? Madre mía. ¿Quieres llegar a Sector 7 en estilo? Kyle, este es el camino para ti. Hostia, qué bueno. Tengo unos malos recuerdos. Con... De pequeño... En un parque que estaba medio abandonado. En una movida que te metías por ahí. Que no sé si es que se cagaban los yonkis o se cagaban los perros. Pero ahí olía mierda que te cagas. Años noventa. O años ochenta. Una época dura. Y... Si dije que no. Voy con ti. Pensaba que debías volver. Pero no puedo dejarte. No te preocupes. No te preocupes. Tengo una ruta de backup para emergencias. Y también es más segura. ¿Es más segura? A Iris con el número 2 vuelve a abandonar el grupo. ¿Ahora puedo hacer lo que quiera? No. Mierda. Joder. Bueno, hasta luego, Iris. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí. ¿No? No. A ver, qué coño... Sabes que tampoco hay nada que hacer. Pero, ¿qué más puedo hacer aquí? O sea... ¿Por qué me preguntáis que si quiero continuar? Si no puedo hacer... ¡Ojito! 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 ¿Una qué? Un éter. O sea, todo esto es por un éter. O sea, pues si quieres dar una vuelta e intentar encontrar algo. Me voy a ir por aquí y me va a decir que no, ¿no? No, vas a devolver, tíos. Vas a devolver. Chicos y chicas. Nada. No te entiendo, Iris. Tanto misterio. Y aquí no hay nada... Interesante. Bé. Ahora sí. Hasta luego, Iris. Va a ser duro. Sin ti. Pero bueno. Yes. Yeah. Bueno. Bueno. Vaya puerta. ¡Un Chocobo! Yo quiero un Chocobo. Yo quiero un Chocobo. Joder. Chico. ¿Tifa? Yo quiero un Chocobo. ¿Y dónde va Tifa, sí? Cloud, tú estás vivo. Pensaba que perdímosle. ¿Qué está pasando? Shh. Voy a explicar todo después. Pero ahora estoy en camino a ver Don Corneo. Deberías irme a la 7ª Heaven. Comenzar con la bandera. Pero... Yo quiero un Chocobo. ¿Tienes visto cuánto asa puedo citar? Tengo. Asa. Joder. Tengo un Chocobo, hostia. Oh, no, no. Vas a seguir. Ella es una gran chica. Ella puede manejar los likes de él. A ver, ahora me vas a hacer decidir entre ir hacia un lado u otro. Uh-uh. No lo sabes, Corneo. No importa cuánto fuerte o inteligente crees que eres. Él va a encontrar un modo de convertirlo contra ti. ¿Y dónde va a ir para conocernos? Por supuesto que me preocupa. Pero me ha dicho que no vaya. Pues nada. ¿Quieres ir? Ojito. Espera, es que... Sabía que iba a volver a entrar otra vez en el grupo. Pero es que no entiendo que este juega a esas tonterías, tío. Para que no te lo esperes. Uy, que no, que no se va. Que no, que nos quedamos. Vámonos, venga. Tonterías. A mí la pérdida de tiempo, mal. A ver a quién nos encontramos por aquí. ¿Algún payaso? A ver qué... Ojito. Espectáculos de baile de... Uy, voy a decir tarot. ¿Cómo se llama el baile de ese argentino? Coño, no me acuerdo. Ey, ey, que quiero uno. Cofor. Hola, caballero. ¿Me vende uno? ¿Cuánto vale? Chococotas. Una chaqueta, tío. Una chaqueta con el logo ese detrás, eh. Está guapo. No sé a ti. ¿Qué es tu historia? Estamos buscando una chica que tomó una de tus caras. ¿Puedes ayudarnos a encontrarla? Depende. ¿Qué quieres con esta chica aquí? Sí. Queremos salvar... ¡Savararla de una vida sin este chico. ¿Eh? Entonces, eso es como es, ¿eh? Bueno, tengo muchos clientes. Es difícil mantener a ellos todos. Esta chica, ¿qué se veía? Bueno. Está en buena forma, pelea de maravilla. Lleva muy bien en el bar. Pelea de maravilla no, porque no la ha podido corroborar, supongo. Está en buena forma. Tampoco, lleva muy bien en el bar. A ver si no la ha cogido en el bar. Ella es genial en manejar los libros. Cloud, no creo que eso realmente ayudará. Espera un minuto. ¿Estás hablando de Tifa? Esa es ella. Oh, oh, oh. Parece que alguien tiene un poco de un crush. No me gusta romper tu corazón, chica. Pero será un tiempo largo antes de ver una luz de la noche de nuevo. ¿Qué quieres decir? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Eso está muy mal, chicos. No lo hagáis, ¿eh? Según día sois mafiosos, no hagáis selección de chica de compañía, ¿eh? She won't be walking out of that mansion any time, soo, if at all. ¿So where can we find this Don Corneo? What are you asking for? Thinking a raisin holy hell or something? Do what you gotta, but lead me out of it. I told you what you want to know. Now take a walk. Ah, y ahí está nuestro mejor lead todavía. Tal vez tendremos mejor suerte en la ciudad. ¡Vamos a verlo! No puedo pasar por aquí. ¡Sí, tengo esos! Bienvenidos a Wall Market. La capital de Midgar que tiene todo para todos. ¡Vamos a verlo! 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 ¡Vamos, Cloud! ¡Vamos! Entonces, ¿qué tipo de misión estás buscando a verlo? ¡No! ¿En serio que esto es...? ¿Para hacer minijuegos, tío? En plan de... Tirar pato y esas cosas. Que nos conocemos. ¿Tú dos? ¡Sí, tú! ¿Tienes un lugar para estar esta noche hermosa? ¿Esto de qué es? No... No me interesa. Esto que es como los hoteles de esos que llaman... ...de amor... ...jamón, ¿no? Hostia, que movida, tío. Vamos a meternos por aquí. Parece un sitio oscuro... ...y turbio. ¡Musicote! ¡Musicote! ¡Que no tengo! Under the Rotting Pizza. Under the Rotting Pizza. Muy bien. Cargas de herramientas por ahí, en la calle. Esta es que máquina más curiosa, ¿no? Muy bien. Muy bien. Batido veloz. Cuidado, eh. Cura estado lentitud. ¿Apuestas? ¿Apuestas, chicos? ¿Apuestas? Eh... ¿Qué veloz ha dicho? ¿Batido veloz se llamaba? Batido veloz. Otra prisa. Pues vale. Nada. La musiquita ya la he... Perdona, Eris. Gracias. Vale, veníamos a la derecha. Por aquí abajo. Ahí no se puede hacer nada. Ojo, vaya jaleo de música por todos lados, ¿no? Ahora quieren echando cartas, ahí. Ahora con Johnny. ¡Hey, Johnny! ¡Johnny! 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 Que somos amigos. Se ha ido por abajo. La madre que lo va a parir. Amigo, Johnny. ¿Y este lo conozco de algo? No. Sí, sí, claro. No. 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 Allá algo finalizado. Vale. Me ha traído hasta aquí. Ok, McCain. Eso también es de los 80. Ok, McCain. El notas. ¿Qué? Una rayita, eh. Qué tenemos aquí. Uy, 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 uy. ¿Qué tenemos aquí? ¡¿Avejita?! Esta no nos la... Parecía la... la... Profesora, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Hey! ¿Qué diablos, Mark? Seguir a las cosas personales en esta ciudad es un gran no no. ¿Qué haces aquí? En el chat, F en el chat. ¿Bailarina? Pues parece que estabas aquí esperando. Ah, vale. Uh, uh, vale. No diré nada, no diré nada. Muy bien, muy bien. No diré nada. Tranquila. Hostia. Vaya giro de los acontecimientos, eh. Vale, o sea que venía aquí solamente para esto. Muy bien. Supergirls. Por aquí. O sea que escándalo de zona, eh. Yo ya no sé por dónde he venido. Por aquí no he venido. Ojito. Vale, eso tenía que haberlo visto antes. Ojo. Solo problema es que es llenando con coñera y peras. Hoy, ¿no? ¿No? No es cierto. ¿Puedo ver que soy? No lo sé. ¿Puedo ver? ¿Por qué pasar por aquí no me dejáis, no? ¿Estará bien encantado por aquí? Mira, una materia, dejadme en comentarios qué materia crees que va a salir ahora, ¿eh? Muchacho, ¿estás bien? ¿Será de cura la materia? Cliente de la farmacia. Venga chaval, ánimo, ánimo, tiradlo todo y así estarás mejor, a ver, vale. Bueno, proyectora, a ver, espérate, mejora tu arma, cif así. Hostia, que puñetazos que mete, ¿no? A ver, ¿qué puedo comprar con esto? Vale, esto estaba todo, todo, ¿no? Vale, viento... o frío. Bueno, pues... frío va. Y ya está. Vale, fuera. Vale, ehm... Ahí, iba a mirar la materia protectora para qué era. Cabeza tienes, Jorge. Materia protectora... Vale, permite esa barrera, ok. Como no la he utilizado casi, la materia de protección, la de barrera, no... No la tengo casi subida. Nivel 79. O sea, o nivel... sí. Punto 79. O como se llame eso ahí. Ya está bien. Sí. Sí. Venga, va. Ah, está ahí. Por aquí arriba... A ver... Hombre, musiquita. Ah, perdóname, señor. Si te gusta, puedes tenerlo. Gracias. Muchas gracias. Aquí no puedo entrar, ¿no? Muy bien. Por aquí se baja... Por aquí he pasado. Madre mía. Esto es un desfase para mi falta de orientación, ¿eh? Vale, aquí no he estado con lo que... Ah, mira, hay una tienda para comprar materias o algo por ahí. Veo ahí el circulico. Bueno, vamos a ver. Vale, 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 vale. Por aquí hemos venido antes y luego he bajado. Eh... Venga, vamos a ir por aquí. Hostia, Sahara. O sea, qué locura, tío. No me... Anda, mira. Al final he llegado aquí también. Vale. Todos los caminos llevan a Roma. Uy, 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 uy. Puto jadeo, macho. Tiene pinta de que por aquí no... Me gusta más ir por aquí. Eh, 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 no, no, no le he preguntado. ¿Qué dices? ¿Qué te cuentas? ¿Estará bien el que ha entrado por aquí? Ya voy yo, ya voy yo, no os preocupéis. No os preocupéis. No os preocupéis. Vale, tranquilos. Soy Cloud no sé cuantos. El puto amo del... Del distrito. Cinco, seis y siete. Hostia, mala pinta tienes. Dejadlo tranquilo, eh. Quiero preguntarle... Vale, a ti. Tranquilo. La farmacia está jodidísima, ¿no? Eh, pero mírale a él, no a mí. Vale, vale. La farmacia está reventada. Por alguna razón que desconocemos. Mira, una cajita por ahí. Cuando quieras, eh. Cuando quieras. ¿Te puedes quitar de media? No, no puedo. Ay, señor. Tío, en serio. No voy a poder pasar, ¿no? Tengo que ir por otro lado. Coñazo. Bueno, algún día se quitarán esos de en medio, supongo. Me pica el brazo. Me pica el brazo. Vamos a ver a la farmacia. Será el... La señal esa de la bolsita. Uy, tú vendes algo... Que no es muy legal, ¿no? Eh... Eh, la farmacia, ¿no? Dame, dame las musiquitas. Objetos... Ha dicho que no era la... La farmacia, ¿o sí? No quiero mierda de esas... Está todo el mundo enfermo. Que me lo han hecho para que venga y encuentre el... Y encuentre la movida, ¿no? Mira, ahí hay una... ¡Hombre! Amigo. ¿Qué pasa, hombre? Eres un crack, Charlie. Todas las tengo. A ver, combate virtual me permite ya... Es que me han dicho mi amigo Javi, me dijo que la puedes derrotar una vez ya puedas jugar con voy a probar, ¿eh? Con Airis. Cuando está Airis ya en el grupo que puedes luchar con ella. Claro, dos para una es más fácil, pero... Me da a mí que no. Me da a mí que no. Ah, sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, bueno, yo también me voy a haber preparado un... hechizo de... piro o algo así. Damn. No puedo pasar por ahí, si no... Ojo, 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 ojo. ¡Hola, hostia! Hechizo de... Hechizo de... barrera, va. Hechizo no, va, venga, habilidad de... espiral. Buenísima, pero no le he quitado una mierda, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Me la llevo dobladas, ¿eh? Voy a retirarme, hechizo... No me he dado cuenta cuánto lo quito con Electro. 253. Y a Eris, hechizo con... Venga, va, barrera a Cloud. Joder, a buenas horas. ¡No, mira, 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 mira! ¡No! Hielo... Hielo plus que tira la pava. ¡No! Me tiene que haber curado. Pero vale tirar esa mierda. Vale, además... Tira las... balitas. Se pira, hace el caminico. Y luego, ¿qué hace? Tira otra vez. Vale, me voy a curar. All good. Vale, no te preocupes. Proyección, gracia. Vale, una mierda para mí. Y no hagas ahora... No hagas la magia. ¡Oh! La hostia. Pirares, géridos. ¡Quítate, quítate, quítate! Estoy en la peste, ¿eh? No, 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 no. Me tengo que preparar mejor. No puedo... No puedo venir a esta tía con... Electro... Me asco en la mierda. ¡Tororo, tororo! No puedo venir a luchar contra esta mujer. Y hielo plus plus. O sea, flipa, ¿eh? 700. Nada, nada. No puedo venir con Electro a esto. Tengo que venir con Piro a tope. No puedo venir con Piro a tope. Habilidad. Habilidad. No lo voy a hacer mucha. 100. No sé qué. Claro, es que... Si no, lo que toco a un Piro... No tiene mucho sentido. Me está costando la vida pegarle cuatro toques. A ver lo que le hago. No le he quitado mucho, ¿no? No le he quitado una mierda. ¡Habilidad! No, 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 no. O sea, no... No tengo nada que hacer. Ojo, ojo la hostia. La hostia que me va a dar. Ojo la hostia. Invocación. Hechizo de cura para mí. Y hechizo no... Habilidad no. Objeto, poción para Cloud también. Venga, la invocación ya está aquí Vámonos Venga, la invocación ya está aquí Vamos Ojo, Ifrit A tope, Ifrit A tope Vamos, tío Que tú tiras fuego y la revientas Y me voy a curar, venga Hechizo de cura Para Claude Y la habilidad de invocación Todavía nada Caída carmesí A Sheba Esto ya cambia, eh Sheba, amiga Bueno, aquí te va a caer Toma, 700 Vamos, vamos Uh, aquí te ha caído Hechizo, no, habilidad Espiral No, audacia Vamos Caída carmesí Vámonos Dale, dale, dale Dale, que está cayendo No, 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 no Vale Dale, Ifrit Hostia, que me ha caído ahí Hechizo Hechizo de cura Para Claude Uh, la que te has llevado Uh, la que te estás llevando Pobreta One more shot Venga, a tope Límite Pobreta Y esta Se va a echar una No Se va a curar No Venga, habilidad Venganza de Gaia Oh, oh Me curo No, quería haber curado a ella Pero bueno Venga, Ifrit Que vas a acabar Vamos Dale, Ifrit Dale, Ifrit Tengo que cuidar a Eris No, 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 no No, 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 no Que me va a reventar 900 Y Ifrit Mátala, tío Dale, dale, perrete Dale, perrete Así muere ya, ¿no? Así va 3461 Me ha parecido ver, eh Vamos Choca ahí Paz Buena Vamos Le daré Hostia, como pega la papa, eh Si va Vale, todavía no he probado el O no he tenido la oportunidad De que me salga la Invocación de Chocobo, eh Que tienes para vender Materia potenciadora Potencia un 3% de los objetos usados en combate Voy a comprar, mira Voy a comprar Uy, una Pero la otra 5.000, ¿sabes? 5.000 Tengo dinero en sola Pero Pero calma Vale, vale, vale Dale Tal vez Puedes dejarme tu asistente en gathering data para testarlo Cloud He registrado una nueva Summona Battle Intel Request Por favor, hazlo Vale, ya Necesito que te derroten la entidad de Summona Para que pueda completar la materia Ya la he Vamos, lo primero que voy a hacer es Ja, 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 ja A Eris Te vamos a poner aquí A esta la tiene para la red Shiva La destructora Vamos Pues mira, vamos a dejarlo aquí Yo creo que Llevamos 36 minutos Por lo que pone mi cronómetro Y Y no quiero Hacerlo tan largo como el de El de ayer Nada, ya sabéis Primero Entre semana estoy En directo en Twitch Vale, por las tardes Lunes, miércoles y viernes normalmente Y entre semana Y el fin de semana Los sábados suelo estar Y algún domingo también Vale, si os ha gustado el vídeo Dadle like Que a mí me viene muy bien Porque siento que Os está gustando de verdad Comentadme, dadme feedback Si queréis hacerme alguna crítica constructiva Yo estoy encantado de recibirla Si es destructiva Ya sabéis lo que podéis hacer con ella Si no estáis suscrito al canal Suscribíos Utilizad bien el imperativo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¿De acuerdo? Adiós